Grupo Cero, Televisión. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Cómo está el crucero? Mira, ¡uh! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está el crucero? Se mueve, el mar está embravecido, sí. ¿Están navegantes? ¿Cómo estáis? Buenas. Buenas, ¿qué tal ellas? Bien, estamos en el programa de ellas. Conversaciones diversas. ¿Número cuánto? Número, uf, una pecha. Una pecha, una uf, como ellas, uf. Uf. Ellas dicen, ¿cuántos años va a tener? Uf. ¿Cuántos años de casa va a tener? Uf. Eso es como un montón, ¿no? Tenemos 218 programas de ellas. 218. Vamos cumpliendo. Casi como si, bueno, todavía no llegamos al año diario, ¿no? Si tú estuviéramos todos los días haciendo ellas, pues iríamos por el 218. Te conversamos relativamente, entonces, ¿no? ¿Cómo que relativamente? ¿Qué quieres? ¿Más? Nos hemos llegado al año de conversación. Bueno, ¿y esta semana qué fue el boom de la semana? ¿Hubo alguna noticia estrafalaria que nos desconcertó? Ajá. Creo que tenemos próximos, tenemos próximos, algunos pasados y futuros, tenemos pasado y futuro, porque tendremos historia, mucha historia, y ahora vamos a hacer diversos homenajes. Se han realizado homenajes en Málaga y ahora se van a realizar homenajes en la Comunidad de Madrid, nuestro maestro Miguel Oscar Menasa. Así que para elegir los espectadores, para asistir a esos actos poéticos. Vamos a poner un filtro en la entrada para elegir espectadores. Los chunguis no los dejamos entrar, ¿no? No, nosotros no tenemos espectadores. Ni siquiera se proponen, ¿no? Esos que dijiste, los chunguis, que no sé qué es. No, porque los chunguitos a nosotros nos gustan, los chunguitos son parte de nuestros espectadores. Nuestro ADN. Los flamencos y rumberos, la ardita. Así que poetas, psicoanalistas, artistas del Grupo Cero, homenajeando al fundador del Grupo Cero, a Miguel Oscar Menasa, ese gran poeta. Sí, pero no es una alianza arbitraria la de reunir el psicoanálisis con la poesía. En tanto nuestras tesis es aunar lo que es la poesía, en tanto operaciones del lenguaje, metáfora y metonimia y sublimación, a lo que es el Grupo Cero también, ¿no? El psicoanálisis, que es metáfora, metonimia y sublimación después de la interpretación. Entonces, que son dos cosas paralelas donde se juntan, ¿sí? Se junta en una raíz como estructural la poesía y el psicoanálisis. No es que es un invento así porque sí, por el dicho de decir no más. Sino que estructuralmente tienen que ver tanto la poesía como operación del lenguaje sublimatorio, como el psicoanálisis, operación del lenguaje sublimatorio que te permite cambiar de vida. Entonces, bueno, hay una unión que no es de despreciar, ¿no? Entre eso que nosotros somos, Grupo Cero, psicoanálisis y poesía. Hay que seguir fundamentando, hay que hacer, ya en el libro uno de Freud y Lacan hablados, hay algunos fundamentos tirados de psicoanálisis y poesía, pero hay que continuar, ¿no? Hay que continuar para defender esa ley. Y yo diría que la obra de Menaza, su obra psicoanalítica, su obra poética y las distintas disciplinas artísticas que ha tocado, está el fundamento, la matriz de esa propuesta. Que él lo plantea, como tú dices, fundamental en nuestra existencia como Grupo Cero, ese trabajo de esos dos instrumentos de conocimiento, pero que no son solo, como tú dices, un cartelito que está ahí puesto, porque está, como tú bien has dicho, en ese ADN, en esa transformación que ha hecho de esa obra, de ese hombre, Miguel Oscar Menaza, y de, bueno, los que participamos también de ese trabajo para irnos modificando en ese ejercicio. Porque fíjate tú, escuchas un poema y ya te desentrás, te desentrás de las preocupaciones cotidianas y te vas a otro mundo, un mundo de lo sublime, de la misma manera que escuchás, cuando la podés escuchar, una interpretación psicoanalítica que también te manda a otro mundo, de tu ser, de tu cosa desconocida, ¿no? Es decir, de tu humanidad ahí, ¿no? En ese mar desconocido que te inunda de a veces por oleadas y que no sabés de dónde viene. Es porque yo no sé lo que pasa, ¿no? Dicen los que vienen a nuestra consulta, yo no sé lo que me pasa, pero sé que así no puedo seguir viviendo. Entonces, necesito cambiar, bueno, necesito cambiar. Ahí hay otra semejanza entre lo que es la interpretación psicoanalítica y lo que es la sublimación. ¿No? Donde el hombre deja de ser terráqueo y se vuelve sublime. Humano, ¿no? Que también eso... Claro, claro, no deja esta existencia cotidiana y se va a otro tipo de existencia. Ah, es que cuando dijiste hombre sublime se me fue la imaginación y ya estaba yo. Ah, bueno, pero no existen, las tenés que crear. No existen, no están hechos. Nada está hecho. Siempre que estás. Manos a la hoja. Lo tenés que crear, lo tenés que conseguir, tenés que aceptar que el otro quiera también ser un sublime para acompañarte, ¿no? Eso es. Todo es un trabajo, ¿eh? Así que cuando subimos al escenario, por ejemplo, que estamos hablando de esos homenajes y de esos encuentros propuestos al público, donde vamos a mostrar las canciones, vamos a mostrar poemas de amenaza, vamos a mostrar el baile, es decir, todo eso que vamos practicando y desarrollando semanalmente, que todos lo pueden ver en nuestra televisión. Pero es que es el ejemplo de esa transformación. Hay quien dice que nosotros nos tenemos que presentar como lo que somos, somos psicoanalistas, es decir, personas formadas en el territorio psicoanalítico, personas en psicoanálisis, que además están desarrollando esas actividades artísticas como un ejemplo de esa sublimación, de esa transformación, que es un ejemplo que le mostramos a los demás. Le estamos diciendo, mire, usted también puede construir una salud, usted también puede construir esa forma de expresión, que es la sublimación, y que le ponen en otro nivel a la estructura humana. Claro, 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 porque los habitantes de Madrid se quedaron con el vaso de cerveza, pero no de lo que viene después del vaso de cerveza. Es cuando están volados, que es cuando están alucinados, que es cuando están hablando de otra cosa que no esta miserable vida cotidiana que llevamos a cabo. Entonces hay que humanizar al ciudadano madrileño, hay que permitirle tomar el vaso de cerveza y él después del vaso de cerveza. Que es esa cosa que lo desentra, lo saca de esta realidad de todos los días y lo pone en otra realidad. Bueno, esta vez será a través de la cerveza, otra vez será sin cerveza, a través de la poesía. Bueno, lo que entiendo para decir que es que con ese lema de la cerveza, tú dices, huyen de alguna manera o se alivianan de ese peso cotidiano. Bueno. Pero que puede ser peligroso quedarse en ese camino, de ese tipo de ocio, que después una cerveza trae otra cerveza, otra cerveza, otra cerveza. Es decir, trae como de alguna manera un chupete que te calla, que te calla frente a otra realidad, que es la que uno tiene que producir. Pero te calla porque no te escuchan. ¿Y quién te va a escuchar? Cuando no te escuchan, te callan. Es decir, que hay que destapar en los oídos a la población para que pueda escuchar lo que viene detrás de un vaso de cerveza. Que viene ese descentramiento, ese mareo que te lleva a otro mundo, que viene esa otra cuestión, que te descentra de la vida cotidiana. Porque estar ubicado siempre en la vida cotidiana es un desastre. ¿No habrás estado de vacaciones, Norma? Sí, he estado de vacaciones y he visto el mar. Y fue el mar de mis abuelos para mí. Es decir, que ese mar me transportó a otra época. No fue el mar del presente, sino fue el mar del pasado y el mar del futuro, de los que vendrán. Tengo que estar en este mundo. Tengo que reconocer el pasado de lo que fue el mar de mis abuelos con sus barcas de fenicios navegantes. El mar de este presente con esas naves que vi, majestuosas. Los príncipes en el mar eran, majestuosas, en una playa, en un atracadero de turistas o de millonarios o no sé qué. Pero que me trapo, ¿no? Un mar de sueños. Y después el futuro que vendrá, ¿no? Navegando, que será navegando. Te vas a hacer navegante, Norma. Sí, sí, ya lo soy. Ya lo he sido. Ya lo he sido. Y lo soy, ¿no? Cada vez que vuelvo a mirar el mar, vuelvo a mis ancestros. Qué cosa, ¿no? Qué cosas. Cómo devolver a los ancestros. Pero son ancestros que no se quedan en el pasado, que me proyectan. Ahora, ¿cuál será mi mar? Me pregunto. Mi mar será... El Adriático. ¿El Adriático? ¿Ocanio? Ah, bueno, el Adriático, ese no lo conozco. Ese no lo conocemos. Lo vi en fotos, pero no llegué. Sí, pero es lo que dices, ¿no? Sin pasado no hay futuro, ¿no? Digo también. Sin pasado, si no reconoces que tuviste padre y madre... Sin pasado no hay futuro. No hay futuro. No, sos una generación espontánea, pero eso le pasa a los bichos unicelulares. Claro. No hay generaciones espontáneas. No hay generaciones espontáneas. Eso es como es. Qué difícil de pensar eso, ¿no? Claro. Que alguien se crea unicelular, no lo sé. Que tenés una historia, que como país, hay una historia que no se puede despreciar. Es que hay que seguir adelante, pero teniendo la historia presente, porque la vida, como dice el tango, vuelve a repetirse, pero diferente. Vuelve a repetirse, pero diferente. Entonces hay una cosa estructural que viene, ¿no? Sí. Hay una estructura, pero después el floripondio que la rodea es diferente. ¿Es cierto, Clemons? Sí, estoy aquí. A mí me parece que está contratando ya el crucero. Además, hay que agradecer, ¿no? Digo, saber agradecer en el mundo, ¿no? Pero esa deuda simbólica que decimos siempre, ¿no? Que hay que... De lo que hemos recibido cuando hemos llegado al mundo y ya estaba... Pero hay muchas maneras de agradecer, ¿no? Permanecer es agradecer también. Sí, claro. Permanecer, sí. Lo que debe haber, no sé si son niveles o cómo lo podemos pensar, pero hay diferentes maneras de agradecer. ¿Por ejemplo? Sí, ¿no? Porque eso es lo que digo, permanecer. Permanecer. Porque permanecer no es quedarse como una estatua de piedra, siempre en lo mismo. Permanecer es aceptar lo que la vida va cambiando y transformando. Uno está ahí, es testigo. Es testigo del tiempo que te va modificando toda la historia, ¿no? Hay que estar ahí. Bueno, y de los compromisos que uno ha ido generando, porque si no, ¿dónde está? Si no tiene compromisos con la realidad, con otras personas, ¿dónde está? ¿Dónde vas a permanecer? En el camastro. Eso no sirve. Entonces, estamos hablando de personas que de alguna manera tienen algo que agradecer porque están en algún lugar, en algún camino, en alguna determinación. Si permanezco ahí, eso me va a implicar transformación. Como tú dices, no somos una estatua, un monumento público. Soy un ser humano que se está haciendo. Y eso implica trabajo. Claro. Y trabajo tiene que dar frutos y si no, no ha habido trabajo. Porque yo te agregaría, estar en mí. Pero mí, ¿qué es? Mí es el espectro de todas las relaciones sociales que me siguen haciendo. Mí no es en sí mismo. Mí es otro. Son otros. Son otros los que nos pueden... Mí no es en la concha de tu madre, pues ahí te puedes tener toda la vida, pero hay que permanecer en un trabajo, en un proyecto, con otros, con pactos, con compromisos, cumplir con los compromisos adquiridos de ese proyecto. Eso es, no es permanecer en la concha de tu madre. Pero ni los animales, ni los animales permanecen ahí. Bueno, se van, se ponen de pie y se van a hacer su mundo, y su familia, y su grupo, y los animales son, ¿viste? Son gustavistas. Porque el hombre es el animal más raro. El hombre es capaz de querer permanecer en la concha de su madre aunque no se pueda. Pero por eso es la enfermedad mental y nosotros proponemos el psicoanálisis. Es capaz de reprimir, eso los animales no lo hacen, pero el hombre sí lo hace. Bueno, bueno, pero ahí escucha a la Elena que dice, escucha lo que dice. Digo, que esa es la enfermedad y por eso insistimos la importancia del psicoanálisis. Claro. Que no es un consejo, es que las personas lo necesitamos. Necesitamos trabajar para no enfermarnos y quedarnos ahí en ese lugar que sí, que aparentemente era confortable, pero que en el cual estamos destinados a no permanecer ahí. Cada vez que queremos permanecer en ser igual a nosotros mismos, estamos destruyendo algo de nuestra determinación. Nuestra determinación es dar a otros, porque hemos recibido, y si no, ¿en qué cadena estamos? ¿En cadena dial? No, la experiencia fue buena. La experiencia del viaje a Málaga y del homenaje a Miguel Menaza fallecido hace un mes y medio, fue muy fructífera, porque fue más allá de la carne la presencia. Y si despejamos lo biológico, porque la carne se pudre, la carne está podrida ya desde el vamos, se pudre la carne, pero ¿qué es lo que queda? Lo que quedan son las palabras, lo que queda es aquello que me dijo que se hizo inolvidable en mí, que me formó. Ese es el asunto, esa fue la experiencia de este viaje, donde homenajeamos a un muerto, digamos, ¿no? Pero fue un muerto. Bueno, no homenajeamos a un muerto, a la obra. Bueno, bueno, pero escuché esto un poco. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ha resumido lo que estoy diciendo. Porque la carne se pudre, como lo dice el poeta. La carne se pudre, pero quedan las palabras, ¿no? Quedan sus libros, queda su enseñanza, queda su cinta, queda su pintura, queda su intento de vida. Su propósito de vivir, de tener una existencia en este mundo que no pocos la tienen, ¿no? Su existencia hay que distribuirla también, entre lo animal, que nace y se muere, y entre otra cosa más sublimatoria, de una existencia que puede perdurar, aunque sea algunos años, aunque sea hasta el centenario, el bicentenario, el quinquecentenario, ¿no? ¿Cómo sobrevive Sócrates? Dígame, 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 ¿cómo sobrevive Sócrates? ¿Cómo sobreviven todos esos que fueron alguna vez aquellos que dijeron algo? Gracias a su obra, como amenazaba a sobrevivir durante siglos y siglos, gracias al trabajo que ha hecho, gracias a su obra, gracias a su escritorio. Bueno, y también a lo que nosotros vamos a hacer, porque nada asegura nada. Nosotros somos la máquina, somos grupo cero y no de las personas, pero tiene que personificarse en humanos. Porque quedarán cenizas al final, ¿no? Al final de toda esta cuestión quedarán cenizas. Nuestras. Pero cenizas en el viento. Cenizas desparramadas. Pero no son cenizas, son semillas. Bueno, semillas, bueno. Hay inéditos todavía que tenemos la obligación de publicar. El que amenaza sigue vivo porque su escritura se sigue produciendo, está todavía naciendo, pasándose de los cuadernos escritos a... Está lo inédito, ¿no? Claro, a las páginas para... Lo inédito, dices, Olga. Acaban de publicar en Buenos Aires un libro de Bajarlía que hace 30 años estuvo en pruebas de galera y como estaba comprometido con la revolución, la imprenta no lo quiso llevar adelante. Lo acaban de publicar ahora. Y también que tiene más, ¿no? Tiene más inéditos también, sí. Bueno. Compañero de amenaza, Bajarlía. Amigo, muy amigo de amenaza. Bueno. Me pareció importante que también se fundara la editorial para poder publicar más allá de lo que te permitan o no te permitan, ¿no? Esa independencia en ese sentido... Importantísimo. Es muy importante. Sí. Importantísimo. Poder lo inmediato. La iniciativa la tuvo Freud, que iba con sus manuscritos cruzando la plaza a la imprenta y él revisaba sus producciones. Hacía trabajo de mecanografía o no sé qué, de revisor de ediciones. Él ya nos enseñó. Fundó la editorial. Que se llamaba... Que se llamaba... Bueno, no me acuerdo, pero... Imago es una revista. Imago no la revista. La revista, sí, que él hizo. La que publicaba poesía, que después sus discípulos le sacaron la poesía. Sí. Sí. Es verdad. Bueno, la editorial Grupo Cero cumple este año, 2024, 50 años. Medio siglo. Combinado de Menaza. Menaza, herencia que recibimos de Menaza. La editorial Grupo Cero. Y además, claro, está la distribución de los libros, no solo la publicación. Claro. Es la distribución de los libros de Menaza que tiene que llegar a todo el mundo y... Bueno, nos ayudará Internet, ¿no? También. Internet, sí, nos ayuda muchísimo, claro. Algo que también Menaza ha utilizado siempre desde el nacimiento de Internet, ¿no? Que ha puesto su obra gratuitamente en Internet. Y de otros autores, ¿no? Que ha sido muy generoso, como con Germán Pardo García, que gracias a él Menaza se distribuyó la obra, ¿no? Que ha sido muy generoso con los grandes poetas también. Carilda, Carilda Oliver Labra también, ¿no? Que la publicó y tuvo existencia. Tantos otros, ¿no? Sí. Y tantos otros. Qué labor, ¿no? Qué generosidad, porque en la revista, ¿no? De incluir a todos esos grandes poetas. Sí. Y él... A Teófis Larriera también ha publicado. Sí, y también ha pinchado a algunos que tenían un poco crisis existenciales y les, ¿no? Con su ayuda les hizo publicar libros, ¿no? No voy a decir nombres que él nos nombraba, pero importante, ¿no? También que... Cuando de Luis, que estaba... Que a Teófilo, ¿no? Y que esa relación con Menaza le hizo de nuevo... Desayudó, ¿no? Bueno, y a nosotros nos ha hecho la escritura de Menaza, nos ha revolucionado como para poder estar... Y el libro que le publicamos al folclorista español... Salmerón. 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 Publicamos una biografía a Salmerón, que es un cantador flamenco, que cantaba las aetas cuando pasaba la virgen. Y canta, y canta, ¿eh? Y canta, y sigue cantando. Bueno, de ese ya le hicimos un libro autobiográfico. Es decir, esa generosidad que dicen, ¿no? Hablan de esa generosidad para lanzar al mundo otros... Que no son yo, ¿no? Claro. Que son otros. Eso, ¿no? También esa grupalidad, ese espectro, ¿no? El cuerpo cero es de amplio espectro. Sí. Es un mundo abierto. El que quiere entrar, puede entrar. A generar cosas nuevas. No se cierra el anillo. Es un anillo abierto, ¿no? Que es la grupalidad. Bueno, mucho poder no tenemos. Tenemos el poder... El poder nuestro es el poder de las letras. El poder de nuestras acciones. No tenemos poder económico. Siempre estamos buscando algún mecenas que nos subvencionen algo, pero no encontramos a ninguno. No hay ningún mecenas que se quiera hacer cargo de mí, por Dios. ¡Qué exagerada! Sí, me se me ha pegado donde el cielo es exagerado. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón. Porque hacemos cosas, pero nos apañamos como podemos. Pero tendríamos que poder tener mejores condiciones y más apoyo, porque todo parte de nuestros hombros, ¿no? Y también tiene otras personas tienen que colaborar y apoyar para la existencia de algo que hace bien a la humanidad. Claro, porque, mira, hacer una fundación cuesta una fortuna. Si nosotros queremos hacer la fundación, Miguel, Menaza, Chamli, la fundación... ¿Qué correspondería? Eso cuesta una fortuna y no tenemos... No sé si cuesta tanto. Pero cuesta dinero. ¿Cómo? Tenés que tener un capital declarado de no sé cuánto. Y no tenemos el capital, ni tenemos declarado, ni nada. Sí, él decía, ¿no? Sin una infraestructura económica poderosa no hay idea. No hay, no hay. Pero bueno... Bueno, habrá que ver cómo lo han hecho otros, ¿no? Lo que hemos realizado y de los frutos del trabajo. Por eso digo que también si el Grupo Cero lleva cuarenta y pico años de... Bueno, la escuela cuarenta, has dicho, ¿no? Que cumple desde el ochenta y uno. Cuarenta y tres la escuela y la editorial. Cumple en el dos mil veinticuatro cincuenta años. Cincuenta años. Y la idea del Grupo Cero y el proyecto Grupo Cero es poderoso. Digo que, aunque no nos demos cuenta, hay una infraestructura poderosa, pero necesitamos que... Hombre, Menaza nos enseñó que él ha podido hacer las cosas juntando el dinero de varios. Es decir, que era esa cuestión. Pero aún así, para otras ideas y para otras propuestas y que llegara más gente, pues ese dinero no alcanzaba. No alcanza. Todavía no ha venido un gran capital que haya invierto en alguna de sus ideas o en sus ideas. Eso no ha pasado. A lo mejor no queremos que pase. Porque a lo mejor nos compran nuestra manera de hacer y eso no se puede comprar. Claro, precisamente también es un pájaro cantor libre, ¿no? Porque ahí en Málaga nos comentaban, ¿no? Y lo vemos, bueno, en Málaga y en otras ciudades. Pero en el ejemplo de que venían fondos cataríes y ponían ahí X millones de euros para un proyecto, para construir... Y como ha puesto ese dinero no se le puede decir que no. No se le puede decir que no, aunque la ciudad no esté conforme con ese proyecto. Es decir, que al final vende tu alma. Vende en su alma. Vende en el futuro de los malagueños, el futuro... Y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso. Si alguien quiere colaborar o apoyar, estaría fabuloso. Pero nuestro proyecto depende de la poesía y el psicoanálisis. No depende de quién ponga el dinero. Eso no. Si somos más, podemos ser mejores. Ser mejor que haya millones de personas que pongan un poquito y que haya... Venga uno que quiera comprar todo. Mira, un crowdfunding de eso que se hace. Adelante. Adelante. Para aportar, ¿no? Claro. Buscamos fondos para que Norma Amenaza vaya a un hotel cinco estrellas a Málaga, en frente al mar y unos cuantos de días más. Porque la verdad que la tenemos ahí para arriba y para abajo. Toda apurada. María y para... Y además las maletas, ¿no? Las escaleras. Es que no puede ser, ¿eh? Ya tenés a alguien que te las lleve. Es un abuso, un abuso. Hay que decirlo. Así que no. ¿Qué dices, Olga? No, digo que al menos tendrías que tener a alguien que te lleve en las maletas. Fue buena, sí. Tuve, pero me ayudaron, me ayudaron, ¿eh? Pero esas escaleras para subir a un primer piso sin ascensor eran siniestras para mí. Yo no quería ni bajar a la calle para no volver a subir. Además era precioso. Pero me obsesionaban las escaleras con la maleta. Por eso que, qué bueno. Bueno, pero disfrutamos igual, ¿no? Sí. Eso no lo quita nadie. Bueno, y seguimos disfrutando y trabajando en nuestro proyecto Grupo Cero. En nuestro proyecto ellas conversaciones diversas. Y nos tenemos que marchar para seguir nuestra programación. Ya sabes, cada martes, cada miércoles, perdón, aquí, en Grupo Cero Televisión, este espacio de tertulias. Y seguimos, seguimos, amigos y amigas. Un fuerte abrazo, compañeras. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. Gracias. 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 Gracias.